Bueno, aquí andamos en el Boquerón, en el volcán de San Salvador. Vamos a subir aquí hasta la cima del volcán, donde vamos a ver el Boquerón. ¿Y aquí para dónde? ¿Dice parte del Boquerón? ¿Dice parte del Boquerón? Vamos aquí, aquí hay varias miradoras. Vamos aquí. Bueno, aquí hay dos caminos, a la derecha o a la izquierda. Vamos a ir aquí a la derecha. Vamos a ver si vemos algún mirador. Lo bueno es que traje buenos zapatos. ¿Qué bonito está aquí? Esto está bien bonito. Los bosques. Árboles de pino. Mucha vegetación, árboles de cedro quizás. Pero ya me voy cansando. Está subidita. No estoy preparado. No estoy preparado. Física. Vamos. Vamos. Física. y creo que ya vamos a llegar a la cima ¿y tú has subido hasta allá, Lucy? ¿se ves en El Salvador? en El Salvador esto está hermoso aquí y fresco, súper fresco bueno, aquí vamos subiendo y ahí viene la guía atrás con la lengua afuera con la lengua afuera dice esto está bello valió la pena venir aquí, todo ese tráfico ¿ya ves? si hombre ya nos estábamos arrepintiendo ya nos tocó un tráfico tremendo creo que ya es como mediodía quizás 20 a las 12 no, 20 a las 12 no, 20 a las 12 nos tocó, nos... 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 nos tardamos para llegar aquí por el tráfico que había a veces caminábamos y luego nos parábamos completamente bueno, pues este es el sendero que nos lleva a la cima aquí hay que bajar un poquito yo creo que la bajada va a ser lo difícil para mí tengo problemas con mis rodillas aquí para subir pues sí para subir subo recto para bajar de ladito quizás sendero principal el... main path ok, ya llegamos ya casi llegamos al primer mirador vamos a ver qué vemos ahí te espero allá arriba Lucy y habrá fuego aquí arriba no? por otro lado sí dónde? por donde anda aquel qué es? y aquí qué es? unos cuartitos aquí está lleno de vegetación aquí hay... aquí es de venir preparado para todo el día para poder caminar por todo alrededor bueno ya subimos aquí por allá se ve San Salvador bien abajo super super down there aquí oh, aquí hay otro mirador hacia arriba y de ahí vive gente quizás yeah looks like a house in there private house algo cansado I like the music they're playing me gusta la música que están tocando wow wow look at this buenos este es el cráter bueno hemos subido hasta el cráter del volcán del salvador aquí estamos de un lado del cráter wow this is so amazing I'm so far up from the seal this is a lot of the water this is so amazing Hay mucha vegetación Todo alrededor del cráter Como que si nunca ha explotado ¿Y este ha explotado ¿Alguna vez? Este no se, creo que Ha hecho erupción En 1914 Ok Este es el que está allá por Que salte, verdad El lado del jabalí Ok Se dice que el volcán era mucho más alto ¿Y cuánto es erupción? Se desniveló un montón Me siento que esto está allá Algunos chicos dicen que Este volcán Eroctó en 1914 And my sister Was saying that there's Lava racks Over on that side Somewhere on that side By where she lives And I've seen that All burnt racks Nothing grows in there Where those racks are It's all burnt lava From 1914 El dos mil No Dos mil Ninth No Nineteen Yeah Nineteen fourteen That's when This porcano Eropped But But Right now I see a lot A lot of Trees A lot of Vegetation Over here And I see that Crater Over there Down there Right there In the middle I don't know If the water Is hot in there Or not Maybe it is I can't tell From here But There's some Water Over there In the middle It's amazing Okay Okay So That's it For this video I will record Another one Later Okay Nothing Is here Okay I'll make Another video Later From the Volcano Of San Salvador I can't believe We made it All the way To the top Can't believe It This This volcano When we are Coming from The airport I can see it From the road Way far away And finally I made it To the top Of the volcano Hay gente Que baja El crack Pero Hay peregras De veras Pero Eso está Lejos Para bajar Allá Si Cuesta Bajar También Para Desapartidas Se han perdido Se han caído Okay See you guys Oh Allá está Otro Volcán Lucía Allá Se ve La punta De otro Volcán Será Volcán Volcán We can see That The tip Of that Santa Ana Volcano That's the one I took the picture Yesterday Ok See you later Guys Thanks for Watching